En cambio democrático, nos metimos al templo donde brilla Alma Cortés, Camacho, el hijo de Lilia Mora. ¡Todo el mundo la primera Poképarada, papá! ¡En cambio democrático! ¡Vamos a ver qué nos pasó! ¿Dónde estamos? ¿Toy? Y Tony estamos buscando Pokémones. Espérate, espérate. Ven. Ven, ven. Vamos a buscar Pokémones. Ven. Es que tenemos un Pokémon. Hola, amigo. Es que acá dentro hay un Pokémon y estamos buscando Pokémones. ¡No! ¡No! ¡Pokémones! Aquí hay Pulgas, o sea, aquí está Pulgas y estamos buscando a... ¿Podemos revisar? Sí. Pasa. Vamos para acá. Vamos para acá. Vamos para acá. No, no, pues tenemos que buscar a los Pokémones. Tenemos que buscar a los Pokémones. ¡Ey! 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 Pero él no puede con nosotros, él no puede con nosotros. Pero se dijeron que aquí en la casa de Ricky había Pokémones. No, un legendario, dicen. Que estaba Pikachu. ¡Ajo! ¡Viene con el amazazahuapo! ¡Tiempo de Code Pavi! ¡Pero señor! Aquí hay Pokémones. ¡Fuera! ¿Dónde están las puertas? ¿Pokemones? Estamos buscando pokemones. No tenemos vida en pokemones. Es que vamos a morir si no tenemos pokemones. Si no tenemos pokemones, morimos, señor. Se nos va la vida. ¿Por qué no va a pegar? Estamos buscando pokemones, es importante. ¿Qué tiene? Nos cerraron la puerta en la casa de Ricky. No encontramos pokemones. ¡Lo lincharon! ¡Lo sacaron! Dice que estaba el pokemón de Mimito escondido en cuatro paredes allí. No pudieron atrapar a Mimito, no puedo creerlo. Lo que viene a continuación, Panamá, es... Es el momento de irnos a... Delicias Panamá. Las delicias de Panamá. Vamos a entrar, donde están los desayunos, la hojaldra, la empanada, la carimañona. Pero vamos a encontrar... ¡Pokemones! Ahí va Gadiel. Que diga Lucho y Tito, Tito y Lucho. Ahí va la vaina. Entraron al restaurante. ¿Dónde? La zona de la cocina. Allí es donde se encuentran. ¿Tito y Tony? Y estamos buscando pokemones. ¡Pokemón! Chino, acá adentro hay un pokemón. ¿Dónde hay un pokemón? ¡Buenas! Estamos buscando pokemones. Acá adentro hay un pokemón. Me indica que aquí hay un... Ve aquí, ve. Espérate, espérate. Vamos a revisar el pokemón. No, no, no. Usted lo que tiene es... ¡Tú quieres beber! No, pero aquí adentro hay un pokemón. Mira, dice que aquí hay un pokemón. Por favor. Ayuda, ayuda... O en la cocina hay un pokemón. No, no, no. Sí, debe haber la cocina. Espérate, amiga. Amiga. No, vamos allá adentro. No, vamos allá adentro. No, no, no. Pero tenemos que buscar... Pero tenemos que buscar pokemón. Vamos a buscar pokemones. No sé. Pero vamos a buscar pokemones. Pero vamos a buscar pokemones. Pues necesitamos buscar pokemones. Amiga, ayúdenme a buscar pokemones. Aquí no hay pokemón. Ah. No han sacado... De la panadería... De la panadería... No es la panadería... Pero vamos a buscar pokemón. No. Necesitas buscar pokemones. Es que allá adentro hay un pokemón. Alla va a venir al ya rojo, hay un pokemón. Nosotros somos YouTuber y estamos buscando pokemon. Podemos buscar pokemones. No, pero es gimnasio. No, es gimnasio. Trigo 3. Pero vamos a buscar a UFO podaa Value a po washing 3. No, hombre... A lo que viene el promptedario Es allá adentro que está el Pokémon. Nos echaron el Pokémon. No, no, no. Si el Pokémon, el templo, estaba debajo del baño María. ¡Qué bárbaro! Entonces ahora sí vamos a buscar Pokémon. De verdad, estos pelados se la jugaron, papá. Se metieron en la lavandería del chino. La lavandería América está atrás. Nosotros somos Tito y Sony. Y acá adentro hay un Pokémon. Vamos a buscar un Pokémon. ¡Ah, hay un Pokémon! Acá hay un Pokémon. ¡Esperate, he encontrado un Pokémon! ¡Ah, es un momento! ¡Aquí hay un Pokémon! ¡Que hay un Pokémon! ¡Allá está ahí! ¡No, por acá! ¡Por acá, por acá! ¡Aquí hay un Pokémon! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Aquí, aquí, aquí hay un Pokémon! ¡Busquemos! ¡Aquí busquemos! ¡Aquí hay un Pokémon! Ah, Chuzo si Amigo, aquí hay un Pokémon, mira No, el es Tito y yo soy Tony Y yo soy Tony Y estamos buscando Pokémones No, está acá adentro Está acá adentro, mira, mira Amigo, sí, mira, ve Acá adentro hay un Pokémon Déjanos buscarlo No, espérate, tenemos que ir allá adentro Por favor, déjanos buscarle el Pokémon ¿Por qué no podemos? Por acá, por acá Ah Aquí hay un Pokémon Espérate, espérate Acá adentro, acá adentro Yo creo que Tito lo que están buscando es una combinación para salir fling Pero no, necesitamos buscar un Pokémon Pokémon, Pokémon, Pokémon Pero no, déjanos buscarlo Somos youtubers y necesitamos buscar Pokémones, allá adentro hay un Pikachu Espérate No, no lo puedes sacar, sí Hay que buscar un Pokémon ¿Pikachu? Aquí, aquí, aquí Aquí hay un Pokémon, aquí ¿Pero por qué? Si estamos buscando, acá adentro Pero estamos buscando un Pokémon Pokémon, Pokémon, aquí Espérate, mi celular, mi celular Pero aquí hay un Pokémon, aquí hay un Pokémon Aquí hay un Pokémon Un Pokémon tiene ropa Pero hay un Pokémon Aquí, por aquí Aquí, aquí Pero déjanos buscar Pokémon Mira, mira Ven, ven acá Pero bueno, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí hay un Pokémon Bueno, no déjanos Pate, hay que entrar por aquí entonces Pero no, déjanos grabar Por acá, por acá Vámonos pues Vámonos pues Vámonos ahora, ¿para dónde? Ahí, ahí Y nosotros somos Tito Y Tony Estamos en búsqueda de Pokémones Legendarios Lo que sea, pero vamos a ir a encontrarnos Adivina dónde se metieron ¡En el Minza! ¡En el depósito! Yo no sé si es que ahí guardan las medicinas O qué sé yo Pero van para adentro Allá adentro hay un Pokémon Bueno, señor No puedo entrar aquí Pero allá adentro hay un Pokémon Y necesitamos entrar un Pokémon ¿Por qué no? Salud, papá No, no importa Allá adentro hay un Pokémon Y necesitamos un Pokémon No, pero Indica que está allá adentro ¡Ven, entra! Vamos a buscar Pokémon Espérate, espérate Pero por qué no? Tienen que decirle a las espas para entrar, viejo Yo soy un príncipe Y yo puedo estar allá adentro Bueno, yo soy un rey Yo soy el dueño de la escuela Pero yo tengo que entrar allá Porque allá hay un Pokémon Déjanos entrar Para estar equivocado Es una aplicación Bueno, señor Pero una pregunta ¿Por qué no has calculado eso? ¿Por qué? Tú trabajando ahí Bueno, déjenos buscar Pokémon Vaya a buscar Pokémon por otro lado Pero mira, el Pokémon dice que está allá adentro Tenemos que entrar Vamos, vamos a entrar Entra así por así ¿Por qué no? Señor, soy un Pokémon Vaya a buscar Pokémon por otro lado Y no me está grabando aquí Váganlo Llamar a la policía Llamar a la policía Vamos a perder tiempo Eh, 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 eh Llámala de fuertes manos No quieren entrar Vamos a buscar Pokémon Hay un Pokémon acá, señor Vamos a buscar Pokémon ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no puede No puede entrar Pero allá no hay un Pokémon Y necesitamos buscar Pokémon Para ganar vida No va a llamar a la policía Pero para que busquen al Pokémon de verdad Para que lo vaya a buscar Para decir lo va a buscar Pero vamos a entrar Pero vamos a buscar Pokémon No, no, mira No puede entrar Pero tenemos que buscar Pokémon Esta es una institución de la vida Mira, eso es una aplicación No sé Pero qué importa Ahí adentro un Pokémon Y estamos ganando vida Escúchame, escúchame Esta es una institución de la vida Y estamos perdiendo tiempo Estamos perdiendo tiempo Millones de dólares aquí adentro Aquí no puedes entrar Pero vamos a buscar un Pokémon No, no es un mismo Ay, a la vida Vete por aquí Por aquí Sube la rampa Y ahí arriba No se puede ver Es ahí adentro ¿Dónde está el aire acondicionado? Bueno, el aire acondicionado Está allá arriba Anda, ve Pero él nos indica que es por aquí ¿Qué pasó? Allá arriba Allá arriba Está el aire acondicionado Ay, a la vida Vamos a perder Entra por allá No, es por aquí Es por aquí Ey, mira Allá arriba Está el aire acondicionado Mi hermano Anda allá arriba Pero tú no estás reforzando Mamá, voy a perder vida, Fred Bueno, por eso es Tenemos que ser buenos entrenadores Vete por aquí Vete por aquí Vete por ahí No, yo necesito agarrar vida Bueno, cuando tú vayas por allá Pero no importa Eso me da plata Eso me da plata Eso me da plata Eso me da plata Pero no importa Yo no tengo que ir adentro Venga, vamos a buscar otro Vamos a buscar otro Oye, ellos lo que estaban buscando Era el Pokémon del HN1N1, papá Ja, ja, ja En un paisano que distribuye de todo Galletas, sodas Ahí, ahí, de todo paisano Todo el tema Pasado Para hacer fiesta Golosina Todo Y entró la Poképarada China, aquí adentro Hay Pokémones Sí, hay Pokémones Sí, hay Pokémones Mira Necesitamos buscar los Pokémones Necesitamos buscar los Pokémones Acá atrás Bueno Estamos buscando Pokémones Estamos buscando Pokémones No, no Necesitamos vida, China Ah, acá atrás Acá atrás Necesitamos buscar Pokémones ¿Dónde están los Pokémones? Joven Comer el cartón dentro de la casa Necesitamos buscar los Pokémones Ayúdanos a buscar Pokémones Mira, aquí hay un Pokémón Mira, mira, aquí hay un Pokémón Mira Pero ayúdanos a buscar Pokémones Dice que ahí adentro hay un Pokémón Ve, ahí adentro Me estoy ignorando No, no vamos a... ¿Dice ahí en el depósito? ¿En el depósito? ¿Dónde está el depósito? ¿Dónde está el depósito? Sí, hay un depósito allá atrás No, no, no No, no, no No, no Allá trae un depósito No hay depósito Sí, hay depósito Mira, yo estoy viendo el depósito Necesitamos buscar los Pokémones ¿Dónde vas a buscar otro lugar? No No, necesitamos Pokémones ¿Dónde está el depósito? ¿Dónde está el depósito? Sí Aquí hay Pokémon Mira, aquí dice que hay un Pokémon Y necesitamos encontrarlo para ganar vida No, está en el otro lado está No No, yo estoy bien en dirección Si yo estoy aquí, él agarra hacia allá atrás ¿Dónde está el depósito? No, no, no hay depósito aquí Ayúdanos por favor Ayúdanos 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 Porfa, porfa Para buscar Para buscar ¿Cómo se llama? Mewtwo Mewtwo Necesitamos Ah, pero no tiene que ayudar, amigo Ayúdanos a buscar Pokémon No Es que allá atrás hay uno Vamos, vamos ¿Cuál es? No, no tiene que llamar a la policía No, no tiene que llamar a la policía Vamos a perder La policía nos puede ayudar a buscar los Pokémones Nosotros somos de YouTube y necesitamos vida para que YouTube nos pague Necesitamos ¡Mosito y Toni! O sea, estamos aquí Vamos, vamos No, 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 no hay mosito aquí Pero no sé qué hacemos Mira Anda, busca otro lugar Anda, moleta a otro lugar Anda, moleta a otro lugar Pero él no está ayudando Pero él no está ayudando Sí Ah, tú quieres que nosotros nos moramos Y no tengamos vida Ve, mira Anda, moleta a otro lugar Aquí no Pero allá trae un depósito Pero que dije que acá no Allá no hay otro lugar Pero ahí hay un depósito No, aquí no hay depósito No, aquí no hay depósito Ella no queda Ahí sí me llevo uno de los chicharrones Oye, se tiene que escoger Anda por este otro lugar Aquí no Ayuda a buscar Pokémon No, no ayuda a buscar Pokémon Ellos no se van a detener Un buen fanático Un Pokémonero no se para Ante la barrera de unos paisanos No, no se detiene Vámonos al tribunal Tribunal electoral Allí había un templo Ah Y encontramos el templo Y vamos para adentro, papá A buscar Pokémones ¿Qué dice? Nosotros somos Tito y Tony Estamos en busca de Unos Pokémones salvajes Y yo creo que ahí adentro hay un Pokémon ¿Dónde hay un Pokémon? Acá adentro hay un Pokémon En la... En la... En la... Espérate ¿Quieres? Sí, sí Yo también quiero Pero no, hay que buscar más Pokémones Acá adentro, acá adentro Ven, ven, ven 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 Entra Es que acá adentro hay un Pokémon No, no Es que en el tribunal nos dijeron que hay un Pokémon Miren No, no jales, espérate Estamos en busca de Pokémones Pero no importa ¿No vas a echar la pimienta? No Es que acá adentro Acá adentro nos dice que hay un Pokémon Porque Es que en el tribunal nos dice que hay un Pokémon Por favor ¿Y qué hacemos con el Pokémon? Vaya, busca los Pokémon en el tribunal Ah, en la cartera de la señora, en la cartera de la señora hay un Pokémon Afuera, por favor, afuera Pero nos indica que hay un Pokémon Amiga, párate porque yo creo que hay un Pokémon ahí donde estás parada Ahí donde estás sentada Párate por favor, párate Espérate, espérate que hay un Pokémon Hay un Pokémon Ahí, viste Tú vas a hacer el asesorio y hay que buscar un Pokémon Ahí hay un Pokémon Se perdió un Pokémon 24 Mira, mira Aquí hay un Pokémon En el tribunal hay un Pokémon y nos indica Y tenemos que ganar vidas Déjanos buscar un Pokémon No estoy jugando Yo también estoy trabajando Esto no paga, YouTube no paga por eso Vamos a hacer 24 Amiga, párate porfa Deja que ella se pare porque donde ella está sentada hay un Pokémon Ahí la pareja que están trabajando Amiga, ven ¿Puedes conseguirnos un Pokémon? Amiga, necesitamos buscar un Pokémon No puedes dejar pasar a buscar un Pokémon Por favor, mira Ahí donde están sentadas ella Hay más Pokémon ¿Y esos Pokémon cómo vinieron aquí? Es que en el tribunal nos indica que hay un Pokémon Mira, mira ¿Por qué? Es una institución del gobierno No nos apunten No nos apunten Aquí nos están pagando por eso también Mira, ve Nosotros somos de YouTube y hay Pokémones Vamos, limón Vamos, buscarnos un Pokémon Y podemos buscar allá adentro el Pokémon Ven, ven Aquí hay un Pokémon ¡Eh! 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 Allá adentro hay un Pokémon Espérate ¿Dónde están los Pokémon? Allá Espérate Nos estamos buscando Pokémones Déjennos buscar Pokémones, por favor Déjennos buscar Pokémones Tony Allá adentro hay un Pokémon Allá adentro Tony Graba el Pokémon Ya estamos grabando Dile que me... Quítalo, Tony Quítalo, Tony Tony Vamos a entrar a jugar más Pokémones Vamos Vamos Espérate Espérate Ahí ¿Porqué de ahí? ¿Porqué de ahí? No te lo estamos robando Vámonos 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estás loco Estás loco Estás loco Estás perturbando Estás perturbando Estás perturbando Escúchame Se sientan ahí los dos. ¿Por qué hay que buscar Pokémones? Yo soy un príncipe y yo estoy bien allá adentro. ¡Vamos a buscar! ¡Vamos allá adentro! ¡Vamos a la esposa! ¿Y por qué no es la esposa? ¡Mantenese! 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 ¡No! ¡Nos tenemos que buscar más Pokémones! ¿Vamos a buscar Pokémones? ¿Eso me iba a buscar eso aquí? ¿Por qué? ¿Ah? ¡Pokémones! 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 ¡Nosotros nos están pagando por eso! ¡Y se callando a Pikachu! ¡Y se callando a Pikachu! ¡Y se callando a Pikachu! ¡Pokémones! ¡Vamos a sentarnos! ¡Nos estamos haciendo del sol! ¡Nos estamos haciendo del sol! ¡Estamos buscando Pokémones! ¡Tenga amigo! ¡Esto es una cámara indiscreta de la cáscara! ¿Eso es lo que está jugando a Pokémon? ¿Nosotros? ¿Por qué no no sean tan grandes para estar jugando a ese corazón? Oye, 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 tuvo que llegar el refuerzo Pedro y Clímaco porque si no se lo iban a llevar para el bote, para la chirola ¡Oígame! ¡Vámonos para la alcaldía! Este fue un hueso duro de roer Aquí la cosa se complicó Aquí la cosa se puso seria Primero colarse a la gente Este es el video que está en Facebook que se ha recorrido todo Ahí entraron las ratas Mira eso, se colaron Y ahí va eso Comienza la búsqueda Somos Tito y Tony Y vamos a buscar un Pokémon Ya comenzaron a mirárselo La gente decía Estos manes están locos ¿Quiénes son el demonio? Se metió aquí la alcaldía Amiga, buscan un Pokémon por favor Mira, hay una amiga que... Hay un Pokémon y es Pikachu Ayúdame a buscar a Pikachu No, no, ni ella se mueve Porque estamos buscando Pokémon Si esto no es ilegal Pero ahí hay un Pokémon Ahí hay un Pokémon ¿Dónde ya estás sentada? Párate para buscar un Pokémon ¿Qué pasó? No me toca a la funcionaria Quien ha salido a la oficina Y pidió un permiso para hacer esto No, pero ahí es donde llegué Somos youtubers Estamos buscando Pokémon Vamos a buscar el permiso Y te damos todo Oye, esto es urgente No, no, perdemos vida Perdemos vida Tú me pones acá No importa No importa Ven, Tony Hay que buscar el Pokémon Amiga, ven Párate de callar Ahí está sentada 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 Aquí, aquí Aquí Pero déjame sacar el Pokémon Vamos a perder vidas Vamos a perder vidas Ellos nos están robando ¿Por qué? Ellos quieren un Pokémon Pero hay que buscar un Pokémon ¿Ya nos agarraste? No, sal Este es el video que salió en los noticieros Este es el video que saqueó un Álvaro Alvarado Vayan a casar sus Pokémon Pero hay un Pokémon Pero ¿por qué? Se van al parque YouTube no nos va a pagar No te vayas Ven Con permiso Es ilegal Hay que buscar No te vayas Ven, va Ven, Tony Oye, ¿dónde está el niño que lleva por dentro? Ven Va a ser YouTube ¡No se vayan! La de rojo La de rojo Hay que buscar Vamos a buscar el Pokémon Pokémon ¿Qué Pokémon qué? ¿Qué vamos a hacer con el Pokémon? ¿Qué, qué, qué? Oye, llamaron a la fuerza bruta Estamos buscando Pokémon los místeres ¿Sí? Pero Ya le había sonado el teléfono rojo a Blandón Dice Ajo Tienen que ser infiltrados Poneros infiltrados Cuidado que es algo, una cuartada de Chello Galvez, porque estamos buscando un pokémon. ¡Qué locura! Poképarada, pokémones, la cáscara. Y adivina, nos metimos en una cantina, hasta cómo estaba el pokémon suelto allá adentro. Y entre ellos mismos se señalaba, ese allá es un pokémon, ese allá, el de la barra. Y no, no, y usted sabe que ya en la cantina ya los manes están sozobó. ¡Mira, mira! ¡Ese! ¡Ese allá, hombre! ¡Ese es un pokémon! ¡Qué gozadera esos manes! Dos de la tarde, ya están en salsa. Dice que acá, dice que acá dentro hay un pokémon. ¡Es el de la barra! ¡Acá dentro hay un pokémon! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah! Las gotas amargas. Aquí, 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 aquí. ¡Qué pifes! Tienen microondas y todo para calentar. ¡Para hacer popcorn! ¡Mire! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Está cerca de la caja. ¡Venga! ¡Ahí hay que! ¡Ayúdena! ¡Ayúdena a buscar el pokémon! ¡No! Es allá adentro. Allá adentro que está el pokémon. ¿Cómo está el medio galón? Dice que ese es el tesoro. Pero ¿por qué dice que está allá adentro? ¡Mire, ve! ¡Ajo! Está al lado de la gente del desayuno. Parece que es un dos en uno. Comida con el bar. Triste. Pokémones en dos patas allá adentro. ¡Y nos metimos en un chanting! Ahí estaba el tendedero. La señora poniendo los pantalones a coger sol. A ver a Woos. Vamos a intentarlo. Dice señora. Denos un break. Ahí hay allá adentro. Hay pokémones. ¡Cuidado con la fiera! ¡No hay pokémon, señora! ¡Ni te ha buscado un pokémon! ¡Déjenme buscar un pokémon, por favor! ¡Ah! ¿Qué va? Este tiene cara de secuestrador. Ya los ladrones no son negritos. ¡No! ¡Mire, mire, mire! Son un tititonín de YouTube y estamos buscando pokémones. Déjenme entrar, por favor. Dice que en el pantalón… ¡Ayúdenlo, señora! Ahí hay un pokémon. Déjenme buscar. Es pantalón. En ese pantalón negro. Dice que en pantalón, en el negro. No, por aquí va a poder agarrar bien. Ven, ven, ven. ¡Y lo dejó entrar! Está el pantalón. Hay que buscar el pokémon. Está Nerón Bravo. Ahí está el pokémon en el pantalón. Dice que allá adentro también. Dice que allá adentro. ¿Ves? Allá. Dice que allá. ¡Acá! 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 ¡Acá hay un pokémon! ¡Cuidado con Nerón! ¡Nerón te muerde! Ajo, ajo. Se le fue el gavilán. Mira, la señora con su escalerita de la piscina. ¡Ayúdenos! ¡Hay pokémon! ¡Pokémon! ¡No te vas a llevar los pokémones de mi nieta! ¡Jamás! ¡Ella está cogiendo sus pokémones, papá! ¡Eh! Llegaron al mini super super pan y ahí entraron sigilosamente y de repente... ¡A la cuenta de 3, 2, 1! Necesitamos buscar pokémones. ¡Ven, ven, ven! ¡Ayúdanos! ¿Por qué no? Necesitamos buscar pokémones. Aquí, ven. ¡Ahí, ahí! Dice que allá adentro hay un pokémon. ¡No! ¡Estamos buscando un pokémon! ¡Estamos buscando un pokémon! Necesitamos entrar. ¿Por qué no? No, necesitamos buscar pokémones. Mira, ahí adentro hay un pokémon. ¡No, no, no! Y ahí viene entrando con la mochila roja el hombre del problema. Necesitamos entrar porque hay un pokémon. ¡Ayúdanos, por favor! ¡No, no, no! Nos van a quitar vidas. Mira, mira, yo soy ese y estamos en busca de pokémones. Es que están buscando pokémones. ¡No, mira! ¡No, no! Ya, se metió en lo que nadie lo llamó. No llamo a la policía, yo se lo llamo. No, llamen a la policía, no importa, no importa, no importa. ¡No, no importa! Es que necesitamos buscar los pokémones. ¡Qué mintosa aquí tenés! ¡Pimado, oye! Pero dice que allá adentro hay un pokémon. Dice que allá adentro hay un pokémon, necesitamos entrar. ¡No, nada! Si nos vamos a perder vidas, mira, nos estamos quedando sin consumos ahora, ve. ¡Ayúdanos a buscar el pokémon! ¡Ayúdanos a buscar el pokémon! ¡Ayúdanos a buscar el pokémon! ¿Cómo se llama el pokémon? ¡Mutu! ¡Mutu! ¡Otro Mutu! ¡Ayúdanos a buscar el pokémon, dale! ¡No, no, no! ¡Ábrenos ahí, ve! ¡No, no, no! ¡No daba policía! ¡No, no, no, no! ¡A la posta no hay un pokémon! ¡Pero no! ¡Esta está allá adentro el pokémon! ¡Ey, ey! ¡Retírate! ¡Por qué? ¡Retírate! ¡Si nos retiramos, nos vamos a morir todos, nos vamos a morir! ¡Vamos a perder vidas! ¡Retírate, te quedes vida sin vida! ¡Ahí ven! ¡Ahí está ahí, ahí 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 está ahí, ven Tony, ven, vamos a buscar el pokémon ahí. ¡Ey, ey, ey! ¡Te abre! ¡Pero por qué tú no eres dueño de esto! ¡Yo soy un agente! ¡Nosotros vamos a buscar, tú no tenés uniforme de la gente! ¡Yo te voy a llamar al patrulla! ¡Yo te voy a llamar al patrulla! ¡No, voy a llamar al 104! ¡Sí, ábrenos! Dice, hay un 411, hay una chinito, y llamando, código y todo, parece que tienes contacto, porque los mali llegaron en dos minutos. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué patrulla vienes aquí? ¡Pero estamos buscando un pokémon! ¡Ah! 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 Debe tú! ¡A lo de hecho de ella! Es privado de ella, así me Takodalmente, papá. Sí, sino conseguimos el pokémon, vamos a fallecer. ¡Ah! Pero si estamos... ¡No somos de YouTube y estamos en búsqueda de Pokémones! Somos Tito y Tony de YouTube. Necesitamos entrar. ¡Búsquenos en YouTube, ahí! ¿No? ¿Amiga no vas a dejar entrar? No. ¿Por qué no? ¡Ayúdanos! ¿Dónde van a ayudar? No, ¿quién quiere buscar la policía? No, llama a la policía. Llámala, por favor. Llámala, si queremos. Allá hay a mi disipta, que es la transímica, frente a mi... ...ira en mi. Dile que estamos buscando Pokémones. Aquí hay un señor que está arrebatado aquí. Que estamos buscando Pokémones. Dile que somos Tito y Toni, que estamos buscando Pokémones. Y no me estás rompeando mucho. Dile, dile que estamos buscando Pokémones. Dile, 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 dile. La transímica, al frente. Al frente, ajá. A la Teatro Aba, ajá. Teatro Aba, ajá. Teatro Aba, ajá. ¿Cómo se llama? Dile que estamos buscando Pokémones. ¡Ay, ay, ay! Ya se están sumando los ciudadanos. ¡Ajo! Otro. Si es una dupleta. Estamos buscando Pokémones. Dile que no demoren. Ellos van a demorar. Ellos van a demorar. Hay que entrar. Hay que entrar. Dile que estamos en busca de Pokémones. Dile que nos ayuden. Los patrullos no van a llegar rápido. Los patrullos no van a llegar rápido. Nos quedamos sin Pokémones. Nos quedamos sin Pokémones. ¿Qué? Nos quedamos sin Pokémones. Ustedes son unos chambones. Ustedes no sirven como maestros Pokémon. Ni tres agarraron. Ni tres agarraron. Pero ahí están. Ni tres agarraron, papá. Ya se iban. Ya habían hecho la travesura. Iban pa'lante. Y en menos de cien metros. Miren quién le pasa al lado en menos de cien metros. Dicen, permiso. Permiso, permiso, permiso. Que corredera. Dicen, ¿quiénes son? ¡Ay, son ellos! Quietos. Quietos. ¿Qué robaste? Diga, ¿qué quieres? Diga, ¿qué quieres? Dice, por favor, acompáñenos a la escena del crimen. Hace que, Natita, si no te lo hemos robado. Si no, no estamos grabando. Estamos trabajando. Dale, pues. ¿Estás grabando? No, yo te voy a grabar, papá. Usted iba a secuestrar a una paisana. Eso fue lo que dijo el señor. Que querían entrarle a las paisanas. Ahí viene el testigo secreto. El de la mochila roja dice, vengo con la denuncia. Yo soy el denunciante. Buenas tardes, señor agente. Y llegó el refuerzo. Dice que hay que llevárselo. Lleveselo, dice por impertinente. Llegó el refuerzo. Oye, llegó la ley. Se me va montando. Tenía que notificar a la china de ustedes. Así es, caballero. Y ahí está la china. Denuncia. ¡Para adentro! ¡Para el patrulla! ¡Sí, señor! ¡Por gracioso! En más, espérate. Antes de que te metas, Gadiel. Un momento. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Tupo que bola! A Pedro lo dejaron afuera. No lo dejaron entrar. Y ahí está la foto. Cuando estaban en la sala de guardia. ¡Retenidos! ¡Por impertinentes! Bueno, muchachos. ¡La poke parada final fue en la subestación!